Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Pido mía de mis ojitos que sufriré y los dejé Cuando salí de mi casa, de la nieve despedir Solo destina más, te sigo mirando que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando y sabía que iba a sufrir Yo lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros y yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los puedo olvidar Cuando en mi se me dejaron en mi mente guardo y yo Al quedar solo murí, morí, mi novia se casó Música A la familia morales, flores con cariño En especial para la familia Este canto, son nueve años Música 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 Música